Acabamos de disfrutar de la final del trofeo Diputación. Como bien saben, este trofeo es por aportar una ayuda económica a los clubes que en tanta necesidad tienen. Dar la enhorabuena al balonmano Pozuelo por su victoria, pero no podemos dejar de también felicitar al balonmano Bolaños por el gran partido. Nos han hecho disfrutar, nos han hecho vibrar y enhorabuena a los dos equipos. Está claro, como ha dicho nuestro presidente, que tenemos una cantera de deportistas, tanto masculinos como femeninos y desde Diputación de Ciudad Real no nos queda nada más que apoyar el deporte, los clubes y a todos nuestros deportistas.